Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo eliminar Apple ID utilizando el programa ForMeKey. Comenzaremos conectando nuestro dispositivo al ordenador a través del uso del cable USB y luego procederemos a abrir la aplicación ForMeKey en nuestro ordenador. Allí seleccionaremos la opción Eliminar ID de Apple y luego haremos clic en Siguiente. Ahora debemos seguir los siguientes pasos. Primero abre Safari e ingresa al sitio web tenorshare.com Apple ID. Después toca el botón Descargar certificado y elige Permitir. Vuelve a Ajustes después de que se complete la descarga. De ahí debes ir a Ajustes, General, Información, Ajustes de certificación de confianza y hacer clic en Unlock Apple ID en el programa para confiar en tu dispositivo. Conecta tu dispositivo a la red Wi-Fi. Luego toca el icono I en el lado derecho de la red conectada y luego busca y toca Configurar Proxy. Elige la opción Manual. Luego selecciona Servidor e ingresa AppleID.tenorshare.com. Luego elige Puerto e ingresa 8080. Finalmente toca el botón Guardar. Vea Ajustes, ID de Apple iCloud. La información del dispositivo se envió correctamente. Inicia la eliminación del ID de Apple en el dispositivo. Toca el botón Atrás en la esquina superior izquierda y luego toca iCloud nuevamente. Ahora elimina el ID de Apple. Después del último paso, tu Apple ID quedará completamente eliminado y podrás utilizar tu dispositivo con normalidad.